¿Y qué tal, Juegos Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luz y está conmigo... Avita, ¿cómo están? Y pues estamos listos para ver cómo está el Moyo Fest en esta su edición especial de el cumpleaños de Kitty. Nos esperan mucho Kitty, mucho Rosa. Sí, mucho Kitty. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias. Wow, mira las ediciones. Gracias. Para meter, ¿verdad? Esta justamente es edición de Donita. Sí, mira. De todas las orejas, el dispensador de agua. Wow, vean la chiclera. Está increíble. Está muy, muy padre. Y por acá aceptan pago con tarjeta. Las carcasas para el teléfono, Abby. Wow, la bolsa, yo quiero la bolsa. Carteras, carteras, todo lo que tienen de aquí que está. Gracias. Aquí está justamente. ¿Dónde los pueden encontrar? ¡Uy! ¡Me lo di! ¡Qué cosa tan tierna! Seguimos viendo qué encontramos los míos. Ok, hay algunas ediciones que sacaron, especiales, y todavía aquí las podemos encontrar. Álbumes de fotos. Hay de todo, tenemos colores, mira un cortaúñas, qué bello, las esferas, todo está bien padre. Ropa, eso está sensacional. Sí, las pantuflas, todo Kitty, aquí puedes traer de todo para Kitty. Y bueno, acá tenemos otro poquito de carcasas. Sí, hay unas increíbles de todo, este es el paraíso para los que les gusta Kitty. Este es de peluche. Sí. Están muy padres. Sí, están bien, bien padres. Hay de todo para todos los gustos, hay unas un poquito más sencillitas y otras más exuberantes, pero están bien padres, bien rosas, bien pink. Sí, es Kitty a lo que va. Ok, por acá vemos qué encontramos. Mira. ¡Wow! ¿Estas qué son? ¿Un barniz? Sí, son barnices. Ah, mira, con mi estuche de... De brochas, ¡wow! Aquí tengo uno marisol, ahí está. Está muy padre. Muy prácticas, hay muchas cosas para la bolsa. Una bocina. La norma. Mira, este está hermoso. ¡Wow! ¡Qué bonito! Estas son las playeras de Kitty, que no pueden faltar. O sea que si te quieres vestir toda de Kitty, aquí es el lugar. Las de Kitty Pirata, ahí están. Las de Steve Universe, las de Calaveras, esas me encantaron. ¡Wow! Y bueno, me de todo un poco. ¡Ey, a mi gurumis de Kitty! Yo necesito estas leyes en mi vida, por favor, por favor. ¡Qué bonitas! Mira, esta es la falda de... justamente de Luna y de Artemis, de Sailor Moon. Sí. Eso está muy padre. ¡Mira! Pero ve aquí. No, espérate, o sea, mi atención selectiva, gracias. De Sailor Moon, gracias. ¿Qué es? Sí, o sea, ahí ya... yo ya perdí. Y miren esto. ¡Wow! Chicos, ¿cuánto cuestan las medias y el...? La falda, esta la tenemos en 600, es la original de Sailor Moon, la de aniversario. Y esta, las medias las tenemos en 80. Ya te las dejo en la chica. ¡Ay, qué bellezas! Muchas gracias, chicos. ¡Qué bonitos! Vamos a seguir viendo. Gracias. Ok, vamos a ver cómo partan el pastel, eso es interesante. Aquí hay justamente más cosas de Kitty, de Sailor Moon, me estoy volviendo tan fan. Sí, creo que sí. ¿Se ven esto? Collares de Sakura, ok. Ok, ya, me perdieron. Y miren, miren, arete. Vamos a ver la partida del pastel, que justamente va a ser en unos minutos. Y luego, seguimos viendo a detalle. De fondo, ya está Kitty. Entonces, vamos a ver. ¡Hey! ¡Hey! ¡Desperta, Kitty, de fiesta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Ay, no por su gracia! Muchas gracias a todas las vendedoras que apoyaron para que pudiéramos realizar el pastel. Gracias a Carmen y a Mil por el vestuario nuevo que nos realizaron para el día del evento de hoy. Y gracias a todas por hacer esto posible. Un aplauso para todos. Pues bueno, bien, lo que cortan al pastel, vamos a ver qué más hay por acá. ¿Te acuerdas de estas? Sí, son unas carteras bien padres. Y mira, hay varios modelos, está increíble. Esta según yo también es como directorio. ¿Sí? Estas son directorio, cartera nada más. Es cartera, ok. Retomando mis viejos tiempos. ¡Ay, wow! Mira, mira, mira. ¡Mini Kitty! ¡Está muy padre! Y yo, miniaturas, por favor, esos sets están increíbles, bien padres. Y salieron un poco, como que no los vi mucho. No, estos, los zapatos. ¡Wow! Ya eso es para super coleccionistas. Estas figuras. Hay muchas cosas que no vemos normalmente, que más bien es para los super fans de Kitty. O sea, esto es una esponja para los trastes de Hello Kitty. Es que hay que estar muy rosa para todo. Sí, no, no está cañón. Vamos a ver qué más hay acá. ¡Ay, los Kleenex! Están hermosos. Hola, ¿cuánto cuestan? 25. Pero sentiría feo abrirlos. Sí, 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 son de este. Y los de Melody son de la onda. Las plantillas. Las plantillas, por si, para que tus zapatos. Estas se hacen a tu medida. Los Kleenex 25 están sensacionales. La estuchera de Kitty. Y en versión que llame tosté. Tropical. Ajá. ¡Méstos! No, ve el aspersor, por favor. Este nada más es así, ¿verdad? Sí, esa es la fácil. Ahí puedes poner lo que utilices para el Sprite o lo que sea. Sí, sí. ¿Es un lipstick? Sí. Guau, esto está increíble. Está muy, muy padre. Snoopy también, Garfield. Y pues, bueno, muchas gracias. ¿Y dónde los pueden encontrar? En Manzana Angélica, me encuentras en Manzana Angélica en Facebook. Ok, Manzana Angélica, ya saben. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, seguimos. Aquí, ¿qué más hay? Para agarrarlo caliente. Es que hay tantas cosas que ni te imaginas. Ve las pinzas. Literalmente son pinzas para ropa. Ajá, exactamente. Por allá hay más juegos de brochas, los termos, accesorios. Ahorita no alcanzo a distinguir todo lo de Melody. ¿Qué hay? Tienes que ver esto. Esto de aquí. O sea, es un editamiento para la llave de lavamanos. Para que sea totalmente Kitty. Exactamente. Acá hay más cosas. Ok, tus tapones para los oídos de Kitty. Todo de Kitty. Aquí pueden forrarse los pies a la cabeza y todo lo que utilicen de Kitty. Hasta para guardar los lentes de contacto. O sea, wow. Mira, de Kerovi. Y bueno, están los gemelitos. Melody también es uno de los personajes que a veces cuesta más trabajo encontrar algo. Sí, sí, porque sí son más raro, porque la que más queremos siempre es Kitty. Y hay muchísima gente. Eso está sensacional. Y pues bueno, Juan amigos, aquí terminamos con el recorrido uno. No se despeguen, ¿vale? Sí. Ahorita nos vemos y vamos a ver qué más encontramos. Pues bueno, Juan amigos, seguimos con la segunda parte del tour aquí en el Mollo Fest. Y aquí vamos a ver qué más encontramos en la parte de más al fondo. Que hay cosas bien, bien, bien interesantes. Y aquí está lleno, como podemos ver. Pero acá vemos, wow, una bolsa en dorado con negro. Está padrísimo. Aquí hay comida. ¿Quiero comer? Ya volvemos la comida. Vean las bolsas, vean todo lo que hay de Melody. Está muy, muy padre. ¡Los cepillos! ¡Quiero un cepillo! ¡Hola! ¿En cuántos están estos? ¡Está increíble! Los relojes. ¡Ay, todo! ¡Vean estas colecciones! ¡Ay, son chillones! ¡Los lentes están bien padres! ¡Ay, están hermosos! ¿En dónde los podemos encontrar a ustedes después del evento? ¿En dónde me puedo encontrar después del evento? En la siguiente línea. Estamos en la página de Hello Kitty Vero. ¡Hello Kitty Vero! Ahí los podemos encontrar. Tienen cosas muy... ...muy lentes, ¿no? ¡No, el cepillo! ¡Vean por acá! ¡Ay, disculpen, disculpen! ¡Paso, paso, 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 paso! Y pues aquí tenemos Kitty. ¿Esto qué es? Para maquillarse. ¿En serio? ¿Para maquillarse? ¡Esto! ¡Wow! ¡Wow! Dispensadores más... ¡Ve el cepillo! ¡Ve el recogedor y el cepillo! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Esto se terminó? No, ve la de mimbre. Para que se vayan a la playa, chicas. ¡Ay, qué padre! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Dónde te aportes? La página es Multimiti Select. ¡Multimiti Select! Así te podemos encontrar. Muchas gracias. Pueden encontrar productos nacionales e importados. Ok, repito porque... Pueden encontrar productos nacionales e importados. Perfecto. Muchas gracias, puñeca. ¡No se aportes! 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 Por acá encontramos muchísimas más cosas. A ver, platíquenos, ¿qué tienes por acá? Bueno, tenemos la conexión de 35 aniversario, cosas de colección de Sailor Moon y Melody. No sabía que existía eso. A ver, cuéntame de eso. Soy fan. Mira, en este año, hace unos días, sacaron una colección de Sailor Moon y Melody. Y fue venta exclusiva en Japón. ¡Wow! Contamos con todas esas cositas. ¡Dios santo! Ya acabo de caer en 20 la bolsa de arriba de Sailor Moon. Así es. Esa es una bolsa y esta hermosa te la muestro. ¡Está bien, Sabi! ¡Wow! Está increíble y la mezcla, bueno, muy buen dúo, ¿no? Está preciosa con Melody. Con Sailor Moon, ¿qué es? Tenemos los stickers. Y el botecito para guardar algodón o lo que gustes. ¡Wow! Los stickers, yo los necesito. ¿Dónde te podemos encontrar para todos los amigos que les gusta esta combinación? ¿Me pueden encontrar en Cosas, Cositas, Tulips? Ahí. ¿Cosas, Cositas? Ajá, Cosita, Hello Kitty, Tulips. Tulips. Así es. Ok. Muy bien. Increíble. No, eso yo lo amé. Vamos a ver qué más hay por acá. ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué cosas tan bonitas! ¡Ay! ¡Vean lo que acabo de encontrar a Santoro! ¡Ay! ¡Y con todo lo que es este, el terminado y demás! ¡Hola, muñeca! ¡Hola! ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, bueno, nosotros no tenemos un local como tal, pero sí tenemos una página que se llama La Molde es Luna 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 y otra que se llama Chuchitas Bonitas. Ok. ¡Vean esta cosa! ¿Tú les haces, muñeca? Eh, bueno, yo sé hacer esto, pero lo hace mi mamá. O sea, es un negocio familiar. Ah, bueno, o sea, yo no los vendo así tanto, pero sí ayudo, aunque lo hace mi mamá principalmente. Perfecto, muchas gracias. Y con su mamá lo está increíble. Yavi se va a volver loca porque es lo primero que vemos de Santoro. Sí, y además es bien difícil conseguir figuras de Santoro y están bien padres. Están muy kawaii, están muy bonitas. Muñeca, repitame, ¿dónde los pueden encontrar? Eh, en nuestra página, en nuestras páginas de Facebook, que son Moldes Luna Luna y Chunchitas Bonitas. Perfecto, muchas gracias, chicos. ¡Mira! No, no, no vamos a acabar nunca de ver aquí todo lo que hay de Kitty. Está sensacional. Esto es con acrílico, madera. ¿Qué pongo? Este es de MDF y acrílico. Lámparas, espejos, cortacelulares, imanes, libretas. ¿Dónde los podemos encontrar? Es en Facebook, en Dulces Recuerdos. Perfecto. Ahí les vamos a encontrar. Está increíble, vean los espejos, los anillos. Esa cosa es sensacional. Esfera de Kitty con internet. Esfera de Kitty. Está muy, muy padre. Muchas gracias. Vean las cartas. Las Kitties. ¡Mira! Todo lo que hay, hay de Kitty. ¡Wow! ¡La... Cosas bien, bien increíbles. Yo no las había visto nunca. Y ¡Wow! De Sakura. Está precioso. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, y tú muy bien. ¿Qué? ¿En dónde? ¿Aparte de aquí? Ah, bueno, es este... Tengo mi Facebook que se llama Dani Grass Boutique. Y en algunas convenciones de estas. ¡Perfecto! ¿Todo es de Kitty o de qué más tienes? No, todo es de Kitty. Algunas cosas kawaii y moda japonesa. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias, princesa! ¿Qué estás bien? Los zapatos. ¡Ay, por Dios! Ve lo que acabo de encontrar. Todo lleno de Kitties. Hay globos de agua. Hay figuritas. Bueno, ¡Wow! Ah, están hermosos. Ahí se aplica. No saben ni... Tanto ver... ...maquillaje. ¡Está increíble! ¡Fan, fan del maquillaje de todo! ¡Vean esto! ¡De unicornio! Estamos como Make Up Diana. Así se llama la página. Tenemos canal de YouTube, página en Facebook y correo. Ahí está. Make Up Diana. ¡Perfecto! Con mayúsculas y separado. Make Up Diana. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Miren, amigurumis! Y seguimos con amigurumis que están bien padres. No solo traen de Kitty. Ve a Kitty como maléfica. Y a Frida. ¡Miren las espadas del dragón! ¡Wow! ¡Qué bonitos están! Vamos a ver qué más hay por acá. ¡Comida! ¡Comida, comida, comida! ¡Pocky! ¡Que fue el día del Pocky! ¡Así es, galletas! ¡Yay! Y todo, por supuesto, en forma de Kitty. ¡Abi! ¿Qué? ¡Los necesito! ¡Por favor! ¡Míos! ¡Mai! ¡Mai, mai! Creo que ya nos quedamos en este stand. ¡Nos quedamos sin dinero! ¡Gracias! ¿Dónde te podemos encontrar, muñeca? ¿Dónde te podemos encontrar, muñeca? Oh, estoy en anime... ¿Qué es? Shaper. Shaluna Anime. ¿En Facebook? En Facebook. Es mi página de Facebook. ¡Muchas gracias! ¡Mira, Stitch! ¡Las calcetas! ¡Tan increíbles! Y pues, para acá... ...más cosas de Kitty, de Stitch, Kawaii, todo. Ellos lindos. ¡Ay, yo necesito este! ¿Ven las toallitas de Tsum Tsum? ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡Oh, guau! ¡Qué padres! Como pueden ver, encontramos cosas de Disney también. Muy kawaii. Están bien, bien bonitas. O sea, moldes para comida. De todo encontramos aquí. ¡Tan increíbles, muñeca! Nuestra página es Utikmosi. Estamos en Facebook e Instagram. Tenemos gran variedad de productos de Hello Kitty. Y poco a poco estamos integrando productos kawaii muy variados. Como Stitch, Totoro, Sakura, Sailor Moon. Y próximamente, aquí regresamos para el 16 de diciembre para Anime Kawaii. Ok. No se lo pueden... ¿No? ¡Buen! Todo lo que hay. No, 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 ya. ¡Adiós! A ver, ¿qué más hay por acá? ¡Stitch! ¡Ay! ¡Buenotas gorras! ¡No se lo pueden! Consulten... Consulten... No... Gente de todo lo que tienen. Hay comida, hay cosas hechas a mano, hay accesorios, hay de... cosas que no pensamos que íbamos a encontrar aquí pero que ni siquiera sabíamos que existían creo eso está muy muy padre y pues bueno vamos a ver quién más encontramos yo soy Luz yo soy Avita y nos vemos a la próxima mis amigos Mua 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 Mua